¡Ajá, gente! ¿Cómo están? Tanto tiempo. Por fin volví con un nuevo video. Disculpen la demora. Eso es lo que, bueno, es difícil editar y tengo muchas cosas de calar y se me complica escribiendo cosas para hablar, viendo, mirando, jugando, en fin. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Al fin pude ver la película de Kimetsu no Shaiba. Sí, pude ir a verla. También la vi. Yo igual ya había leído el arco en el manga hace tiempo cuando se estaba publicando. También había visto la película en mala calidad cuando recién había salido, simplemente por manija. Pero bueno, también estaba esperando para hablar de la película a poder verla en buena calidad. Y también, más que nada, por el hecho de, para tener imágenes y fragmentos de la película que se vean realmente bien. A su vez también quería ir al cine a verla, a ver si eso me agregaba algo extra a la experiencia. La verdad, hay mucho y poco que decir de la película. Mucho porque tiene muchas cosas para comentar. Y poco porque, en resumidas cuentas, la verdad me encantó, me gustó mucho. Creo que en lo que respecta a este año es lo mejor. Bueno, el año pasado, en realidad, porque estrenó el año pasado. Es de lo mejor que ha salido. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Soy Karlan Kaisa y hoy vamos a charlar sobre la película de Kimetsu no Shaiba, El Tren Infinito. La película adapta completamente y de manera genial todo el arco completo, que consta de unos 13 capítulos aproximadamente en el manga. Básicamente, resumido, es el arco de Rengoku. Para hablar de esto, voy a enfocarme en cuatro puntos que considero los más fuertes de la película. La estética, el pilar, el villano y el impacto en los personajes. Es importante en este caso, ya que se trata de una película que se hizo esperar mucho tiempo y había generado mucha expectativa en toda la gente. No considero que sea definitivo. A lo que me refiero es que, tipo, yo no voy a ver la película porque se vea bien. También ayuda, pero no es todo. Puedo decir que el estudio es... lo que hizo con esta película es un deleite visual. Si pueden ir a verla al cine, háganlo. La verdad que vale la pena. Les va a sumar muchísimo a la experiencia y vale cada centavo. Las escenas de combate son muy fluidas y no necesitaron deformar personajes para que se vea bien. Como en otros anime que ya todos conocemos. No se sienten lentas y tienen un lujo de detalle brutal. Ni hablar de los diseños de los personajes que, por favor, se ven geniales e incluso mejores que los de las primeras temporadas. O muy similares. Hay paneles que son un calco del manga. Son un calco. Y hasta puedo decir que los mejoraron al 100%. La verdad que UFOTYOR, el estudio, al igual que en la primera temporada, sigue haciendo un trabajo excelente. Ojalá que sigan estando a cargo y puedan encargarse del resto del manga. O sea, adaptar toda la historia. Las animaciones y los diseños son un punto muy fuerte en esta adaptación. Después de todo, Kimetsu no Shiba es el anime que revolucionó a la industria. Ténganlo claro. Ok, está bien. Tiene una gran animación. Básicamente me estoy refiriendo al protagonista de todo este arco, como dije. Es, no le demos mucha vuelta. Sí, Tanjiro y no Suke, Zenitsu, todo. Pero Rengoku es el eje central de esta trama. De este pequeño arco. ¿Por qué es tan importante Rengoku? A ver, para empezar, vamos a contar un poco sobre él. Como para que tengan una idea. Rengoku es un personaje con un fuerte sentido de la justicia. Desde su primera aparición se nos deja claro que para él las normas son importantes. Son de hecho lo más importante. Siempre lo menciona. Si hay reglas de por medio, él las va a seguir sin importar lo que implique. Además, es muy entusiasta. Siempre se lo ve sonriente y entusiasmado por todo. En todo momento está motivado y con muchísima energía. El man es la representación de una llama, siempre ardiendo y jamás quieto. No voy a explayar muchísimo en su pasado, porque tampoco hay tanto para contar. Básicamente lo que se sabe de él es que cuando se convirtió en Pilar, al darle la noticia a su padre para alegrarlo, no obtuvo más que una respuesta desinteresada por parte de él. Su mismo padre, que antes había sido Pilar, le dijo que ese título no servía para nada, que era un título inútil. Esto habría desmotivado a cualquier personaje, pero estamos hablando de Rengoku. Dios, este man no lo bajás, no le bajás la moral ni con el final de Bleach, ni Naruto, es una locura. Ni con los hiatus de Hunter x Hunter, nada los desmotiva. Rengoku no se desanima, pero sí quedará en cierta forma marcado por la actitud de su padre. Por lo que decide ser totalmente opuesto a él, no ser igual, ser mejor, dándole todo su apoyo a su hermanito menor y diciéndole que se esfuercen juntos, que siga sus sueños. Ahora vamos con algo muy épico que es la entrada. Ya desde el primer momento vemos a Rengoku super manija comiendo, emocionado, diciendo que la comida está deliciosa a cada rato. Lo dice un montón de veces. Dibientashi los acerca a él, él le pide que sea su discípulo y nos impacta. Nos deja sorprendidos con los paneles, su semblante, la forma en la que dice las cosas, los colores. Todo en él es épico, todo en él es fuego, es eso. La entrada donde él pela la espada, donde él saca el pene totalmente y dice, soy yo muchacho, quédense tranquilo. Al aparecer los primeros demonios se nos deja bien en claro el poder de este chabón. El tipo los elimina sin dificultad alguna y sin despeinarse, sin esfuerzo. Dejando sorprendidos a nuestros protagonistas y a nosotros mismos. Esto es muy importante porque se nos viene hablando de que los pilares son la élite de los cazadores y todo ese cuento. Entonces cuando un pilar aparece debe darnos rápidamente una muestra de su poder. Ya vimos esto anteriormente con Tomioka y Shinobu. Por eso estos personajes nos compran dos segundos. Incluso estando dormido, al borde de que le rompan su eje central y todo eso que hacía que mantengan su sueño por siempre, no me acuerdo bien como era. El tipo tiene una determinación tan fuerte que evita que su atacante pueda lastimar. Él se mueve por su sentido de justicia, de valor, de nunca rendirse. Su determinación es inmensa. Luego, cuando deben descubrir dónde está el cuello del demonio para poder eliminarlo. El tipo se encarga solo de cuidar 5 vagones del tren. 5, 5. Y le delega 3 a Tanjiro y sus amigos. Es decir que el man estuvo atacando constantemente al demonio a lo largo de los 5 vagones para evitar que se regenere. Y de paso salvando a la gente. Un tremendo monstruo. Durante toda la película se nos establece que Rengoku está roto. Eso ya lo tenemos claro, ¿no? Todo claro, ¿no? Tuvieron que dormirlo, de hecho... De hecho, tuvieron que dormirlo para que el primer villano de la primera mitad de la película tenga protagonismo. Porque si Rengoku lo enfrentaba en un mano a mano, el man no tenía chance en un combate directo. Sí, había poseído todo el tren, se había metido con el tren, se había fusionado y todo. Eso iba a ser difícil. Pero en un mano a mano, este demonio no tenía chance contra este pilar de primer nivel. Esto también sirvió para que Tanjiro tenga su combate. Pero como dijimos, el protagonista de este arco es Rengoku. Y por eso la pelea definitiva es la de él. Esto nos lleva al siguiente punto. Acá se entra en escena cuando ya todo parece arreglado. Cuando todos los espectadores ya dicen, bueno, ya le ganaron al demonio. ¿Qué es lo que pasa ahora? De hecho, la gente que no leyó el manga, la gente que no lee el manga y que no se había spoileado, la gente que no tiene redes sociales, la gente que no conocía nada, seguramente al ir a ver esta película al cine o verla pirateada, se sorprendieron porque a casa aparece de la nada, sin aviso. Aprovechando justamente la calma después de la pelea. Su entrada es similar a la de Rengoku. Ni bien aparece, se nos deja en claro su rango. Se nos deja en claro que es un personaje poderoso, es un personaje imponente. Y se nos revela su rango justamente, el cual es muy alto. Él es la luna superior número 3. De hecho, el espectador siente que el ambiente cambia para mal, ya que Rengoku cambia su actitud y se pone extremadamente serio. No está jodiendo, no está sonriendo ni nada. ¿Acaso es un villano muy interesante? Ni bien reconoce el poder del pilar, trata de convencerlo de que se convierta en un demonio. No lo minimiza ni nada por el estilo. Le dice que puede alcanzar su máximo potencial convirtiéndose en un demonio, ya que su potencial está limitado por el siempre hecho de ser un humano. Bueno, esto se repite durante todo el combate. En todo momento, él hace énfasis en que los demonios son eternos, mientras que los humanos son limitados. Incluso cuando Acaza siente que ya tiene ganada la pelea, le da una última oportunidad de unírseles. El tipo es tan poderoso que hiere de muerte al pilar. Obvio, como todo demonio tiene una debilidad, la luz del sol. Y como ya estaba llegando el amanecer, él decide escapar. No se puede quedar. Eso también fue lo que lo salvó. Ya que, sin la presión de tener que escapar, sin el apuro, quizás Rengoku habría podido decapitarlo con ayuda de Tanjiro y de Inosuke. Finalmente, cuando escapa, Tanjiro le grita que es un cobarde por eso, por escapar. Él se enfurece, Acaza se enfurece y de lejos piensa que él no se escapó de ellos, sino del sol. Simplemente no tiene más opción que esconderse, sino moriría. ¿De qué serviría quedarse peleando hasta el final si va a morir por la luz? Acá muestra que es muy orgulloso y que necesitó escapar por necesidad de vivir, por su sentido de supervivencia. Y muestra su orgullo y que no tiene ningún miedo a los cazadores. ¿Por qué hable tanto de este personaje? No es un villano así nomás. Sí, es el villano, ya sé todo eso, es muy lindo, tiene un ojo de carne. En fin, no vayamos a los detalles. Pero en sí no es por eso. No es porque sea el villano que es importante, porque podría ser un villano que no aporte nada. El tema es que durante toda la película se nos mostró que Rengoku era poderoso y parecía invencible. Un ejemplo de fuerza para los protagonistas. Es más, nos hacen encariñarnos con él muy rápido. Yo sé que a veces se necesita un poco más de tiempo para encariñarse con un personaje. Pero acá el autor logró que sea rápido. En pocos capítulos ya nos encariñamos con él. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Acasa viene para romper todo esto y mostrarnos que simplemente puede haber alguien más fuerte que te quite algo de manera instantánea. Rengoku no perdió por un guionazo o mala suerte. Simplemente perdió porque su rival era más fuerte y ya. No le busques mucha vuelta. Simplemente estaba en otro nivel. Sí, Rengoku es poderoso y todo y pudo ganar. Pero Acasa es más fuerte. Acasa se regeneraba en cuestión de segundos después de que Rengoku lo lastimaba. Así era muy difícil ganarle el impacto de que nos presenten un personaje tan bueno y hagan tanto que los protagonistas como nosotros los espectadores empaticemos con él para luego quitárnoslo y que no se pueda hacer nada. No revive, no lo pueden salvar. No hay manera. No hay manera. Es lo que hace que este arco sea tan bueno. Es corto el arco, pero es muy bueno. Nos muestra como dije que por más fuerte que sea alguien y más grosso y todo, puede morir. Es humano. Como dijo Acasa. Los humanos mueren. Envejecen. Son limitados. Acá hago un paréntesis para volver a hablar de Rengoku, ya que antes no podía mencionar esto porque era adelantarme en la trama. Cuando él está en sus últimos momentos, sigue siendo el mismo personaje que vimos durante todo el arco. No se rinde. No se desmotiva. Sino que pasa su último aliento de flama a los protagonistas. Este tipo es una locura. Dejándoles algo importante en su mensaje final. Le dice a Tanjiro que confía en su hermana y que la considera una integrante del cuerpo de cazadores de demonios. Y le dice a él que no se rinda, que siempre arde y siga adelante sin importar lo que los demás digan. Le pide que no lamente su muerte, ya que es el deber de los pilares proteger a la gente. En unas pocas oraciones, el tipo manifiesta toda su filosofía de vida. Esto lo enriquece, ya que mantuvo su forma hasta el final. Termina siendo un personaje impecable. Ya expliqué por qué Rengoku se volvió tan importante. Y toda su construcción, así como la introducción de Akasa. Todo esto lleva a que en el final uno se sienta como el protagonista. A él le quitaron al que podría haber sido su maestro. ¿No habría sido lindo verlo entrenando con Rengoku? Aprendiendo a dominar todo. Hubiera sido genial. Fue el tipo que los dirigió en esta misión. El tipo que los acompañó. Alguien que se conectó con ellos muy rápido. Tanjiro se siente muy frustrado por todo lo dicho. Simplemente no pudieron contra el enemigo. No hubo más. Porque era más fuerte. No hay otra explicación. Era más fuerte. Toda esta frustración se cristaliza en lo que Tanjiro le grita a Akasa cuando éste está escapando. Que ya se encuentra lejos. Tanjiro sabe que Rengoku pudo ganar. Y pudo haber vivido quizás. Pero el resultado fue otro. No hay otra manera. Es como una bronca que él no puede negar. Que él afirma que Rengoku ganó. Pero no puede negar que Rengoku está muriendo. Y que Akasa siguió vivo y se escapó. Está destrozado. Siente que mientras más aprende. Se da cuenta de que no sabe nada. Siente que es débil. Y que jamás podría ser alguien como Rengoku. Zenitsu está impactado. Está sorprendido. No puede entender que alguien tan poderoso como Rengoku. Haya muerto. Y tampoco puede creer que exista alguien más poderoso. Y que la diferencia haya sido tan grande. Los dos están rendidos. Pero es acá cuando Inosuke aparece y saca todo lo que tiene dentro. Y les dice que dejen de lamentarse. Les dice que Rengoku creía en ellos. Que no importa nada. Que no se pregunten si podrán ser como él o no. Sino que estén a la altura de eso. Que lo hagan. Les dice que llorar no va a revivir a nadie. Y sin importar como se sientan frustrados o humillados. Deben seguir viviendo. Y les dice que tienen que seguir entrenando. Y gente. Gente querida. No les voy a mentir. Yo lo siento. Pero me agarro el corazón. Y les digo que me emocioné con esta escena. De hecho. Es la primera vez que Kimetsu me hace llorar. Yo creo que un elemento crucial para todo esto. Son las melodías que suenan. Por ejemplo. Cuando Tanjiro le dice a Akasa que el ganador fue Rengoku. Y grita llorando. Lleno de bronca. La que suena en el discurso final de Rengoku. Podés sentir la tristeza. Y frustración. En cada palabra. En cada grito. En cada llanto. Ver a estos niños llorando la pérdida de su ejemplo a seguir. Tanjiro frustrado. Zenitsu impactado. Pero. El que más te pega es Inosuke. Que no reconoce que está llorando. No lo acepta. Aunque es el que más lo hace. Y sin saber qué hacer. Sale corriendo. Reboleando sus espadas. Y aún así. Trata de levantar a sus compañeros. ¿Qué sé yo hermano? A mí esto me quebró. Creo que se ganó su lugar como una de las muertes más memorables y tristes del anime. Y todo esto es así. Porque estuvo bien construido desde el minuto cero. Estos son los sucesos que hacen que los personajes crezcan y se desarrollen. Les dan motivos para continuar luchando. Y motivos para seguir mejorando. Finalmente vemos a los tres llorando sin consuelo. Dándonos un plano totalmente opuesto al del inicio. Cuando conocieron a Rengoku. Lloran y sienten el dolor de ver cómo se apaga una vela. Que realmente nunca dejará de arder. Ya que siempre estará ardiendo dentro de cada uno de ellos. Rengoku me pareció un personaje tan bueno en todo aspecto. Y por eso le voy a dedicar un video. Probablemente lo esté subiendo la semana que viene. Y lo aviso acá para que ustedes después me digan. Kaisa no te cuelgues. Dijiste que ibas a subir este video. Muchísimas muchísimas gracias por ver el video. Y gracias por tu apoyo. Nos estaremos viendo en un siguiente video. Hasta la próxima.